Y esto pasa ahora en C5N y este post de Manuel Adorni, Ezequiel. ...presidencial que con un posteo en la red social Twitter da prácticamente por caído el pacto de mayo, el gobierno ya empieza a hablar de fiesta patria el 25 de mayo, ¿dónde? Sí, en Córdoba, donde se va a trasladar el presidente Javier Milei junto a su gabinete, pero se bajan los gobernadores de este acto porque el gobierno no los convoca a partir de las demoras en la sanción de la ley bases en el Senado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Javier Milei en este momento está viendo que la ley bases no solo va a ser desguasada en el Senado donde se van a modificar desde el RIGI hasta el artículo 31, inciso B y también el paquete fiscal, sino que también hay dudas de que logre el dictamen esta semana porque se suman rechazos de distintos bloques que hasta ahora eran aliados de la Casa Rosada, como la UCR de Martín Lustó y también el PRO con la senadora Taglia Ferri. A esta hora los gobernadores no van a ser convocados el sábado a Córdoba para la fiesta patria el 25 de mayo. Bueno, ¿cómo se proyecta esto en términos de la negociación de la ley bases? Digo, el propio gobierno mantiene el interés en la negociación, pareciera que ha ido perdiendo intensidad, pero el acto por lo menos en principio podría hacerse. Se va a ver una incertidumbre muy grande entre los gobernadores, Juli, ¿por qué? Sobre todo porque la ley bases está en proceso, todavía se tiene que votar en el Senado y eventualmente volver a diputados y lo que se preguntan los gobernadores, yo recién consultaba a algunos jefes provinciales, es con qué discurso va a salir Javier Milei el 25 de mayo, si va a salir a romper esta negociación que está atada prácticamente con alambres para aprobar la ley bases, con un mensaje muy fuerte, anticasta, como acostumbra el presidente, o va a salir a tender puentes con los gobernadores. Bueno, la sospecha es que el presidente va a salir a pegarle a la casta de los gobernadores por la demora de la ley bases, con lo cual el 25 de mayo, donde se iba a mostrar una foto de consenso y acuerdo entre la Rosada y los gobernadores, puede volver a ser foco de conflicto. Gracias, Ezequiel. Gracias.